Buenas tardes, mi nombre es Andrés Benito Hermosa Acuña, soy estudiante en la institución educativa Misael Pazana Borrero de Rivera. Estoy estudiando en la técnica de mantenimiento y reparación en equipos de audio y video. Esto fue creado mediante un convenio que hizo Secretaría de Educación y SENA. Vamos a participar en un concurso que realizó Tecnoparque Nodo Neiva. El concurso se realizará el 10 de septiembre en el Centro Comercial San Pedro Plaza. Este concurso consiste en poner a competir unos robots seguidores de línea en un circuito. Consiste en el que lo complete más rápido y sin salirse de la línea. Para eso nosotros estamos realizando dos prototipos. Un prototipo usando relés y otro usando transistores. Este robot, el funcionamiento consiste más que todo en los sensores CNY, que son los que van a ir sobre la línea negra. Esa es la parte de sensor. Esta después lleva a una parte de amplificación y después lo lleva a otra parte de potencia. La parte de potencia me va a controlar el giro del motor. Estos sensores CNY lo que hacen es, están compuestos por un LED infrarrojo y un fototransistor. El LED manda una luz, el fototransistor la recibe y esto va a llevar a ser todas las demás acciones del circuito. Ya.